Buenos días, hoy estamos en tu clase en casa. Vamos a tener una linda clase para grado segundo de básica primaria en el área de ciencias, comprensión lectora y formación artística. Mi nombre es Zulma Delgado y trabajo en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. La historia de hoy es una mariposa. Escucha con atención, aprende y construye. Para empezar, vamos a leer el resumen de esta historia. Las coloridas flores del jardín de mamá pusieron al descubierto una rara criatura. ¿Quién es? ¿Será que pica? ¿Muerde? Únete a este viaje fotográfico mientras una niña y su mamá cuidan a una oruga. Observa mientras se transforma en una crisálida de donde más adelante saldrá una hermosa mariposa. ¿Cómo puede una niña tan joven afirmar que esa mariposa le pertenece y aún así dejarla libre? Ahora, piensa. ¿De qué crees que tratará esta historia? Toma tu cuaderno y escribe tu respuesta. 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 Para poder conocer mucho mejor esta historia, vamos a tener en cuenta el siguiente link. Es historias audibles. Vamos a ir a buscarlo en internet. Empiezo a buscar y selecciono la lectura en español. Ahora, pondremos mucha atención. El texto se llama, Una mariposa llamada esperanza. Una mariposa llamada esperanza. Por Mary Alice Monroe. Con Linda Love. Fotografías por Barbara J. Burworth. En el jardín de mi mamá hay muchas flores de colores. Rosas, azules, amarillas y anaranjadas. Abren sus pétalos al sol. Yo las nombro, flores que vuelan. Veo una hoja verde de algodoncillo y noto que una oruga también me está viendo. Mastica, mastica, mastica. Mami, ven rápido. ¿Qué es esto? ¿Me morderá o me picará? ¿Va a hacerme daño? No tengas miedo, dice mi mami. No te lastimará. Es una oruga. Algún día crecerá y se convertirá en una hermosa mariposa. ¿Qué clase de mariposa será? Le pregunté aún con miedo. Mi mami dijo. Vamos a llevarla con la abuela de las mariposas. Ella sabrá. La abuela de las mariposas. La abuela de las mariposas mira el frasco. Tienes una mariposa monarca. La puedes dejar conmigo. La cuidaré mucho y luego la dejaré libre. No. Le contesté porque quiero a mi oruga. Me la quiero quedar. Mami, por favor. Cada mañana le pongo papel limpio en el fondo de la pecera y le doy al jodoncillo fresco del jardín. A través del cristal puedo ver a mi oruga crecer cada vez más y más grande. Todo el día come y crece y hace del baño. El desecho de la oruga se llama excremento de insecto. Voy a asegurarme que mi oruga tenga mucho algodoncillo para comer. Un día no vi a la oruga comer. No la vi moverse. No la vi para nada. ¡Mami, ven rápido! ¿Dónde está? Mi madre señala a una crisálida de color verde jave colgando en el techo de la pecera. Ella me dice, el cambio está empezando. Ocho días después, veo que la crisálida ahora está negra. ¡Mami, ven rápido! ¿Qué le pasó a mi crisálida? ¿Está enfermita? Mami dice, no te preocupes pequeña, tu mariposa ya casi está lista. Acércate y mira con mucho cuidado. Puedes ver la ala de la mariposa. Observamos y esperamos. Muy despacito, una nueva mariposa sale. Se agarra de la crisálida vacía. Sus alas son suaves y se despliegan como una capa de color amarillo y negro. Nosotros observamos como sus alitas crecen lentamente, más y más grandes. Cuando está lista, las prueba agitándolas, una, dos y hasta tres veces. Mi mami dice, ya es tiempo de que ella vuele. No, le digo llorando, yo quiero quedarme con la mariposa. Una mariposa necesita volar libremente para absorber el néctar de las flores. Ella pondrá huevos sobre las hojas de algodoncillo para que haya más mariposas. Si le pones nombre a la mariposa, donde quiera que vaya, será tuya. ¿Le puedo poner mi nombre? Le pregunto a ella. Mi mami sonríe. Sí, creo que tu nombre es perfecto. Mi monarca abre sus alas al sol, revoloteando de gusto. Entonces, en una brisa suave, mi mariposa vuela. Siento el calor del sol sobre mi cara mientras grito. Tu nombre es Esperanza. ¿Les gustó esta linda historia? A mí también me gustó mucho. Ahora sé que me llamo Esperanza. La esperanza que necesitamos estos días para estudiar en casa. Hemos aprendido y visto muchas mariposas, sus alas de colores, sus formas tan maravillosas. Ahora vamos a ver si pusimos mucha atención a esa linda historia. Si necesitas volver a escucharla, dile a tus padres que busquen el link. De aquí en adelante vamos a ver algunas actividades que debes realizar de acuerdo a lo que escuchaste. A ver, a ver, ¿qué tipo de mariposa es Esperanza? Escribe tu respuesta. ¿Y te imaginaste cómo haría esa oruga para crecer? Porque era un huevito y luego se convirtió en una oruga grande. Te la debes imaginar y dibujarla en tu cuaderno. Pero si los cambios quieres comprender, vamos a revisar esta bella imagen. Del huevo pasa a la oruga. La oruga se vuelve crisálida. La crisálida dura ocho días en espera y luego sale una linda mariposa. Ahora sí sabes por qué estará cambiando la oruga. Observa la oruga. Observa la imagen y señala el paso en el que se encuentra. ¿Cuál de todas ellas crees que es la oruga? Escribe tu respuesta. ¿Por qué crees que cambia la oruga? A todos estos cambios maravillosos de la naturaleza se le llama metamorfosis. Es un proceso biológico que experimentamos algunos animales para poder llegar a ser adultos. En estas imágenes podrás observar mucho mejor una oruga, una crisálida, la transformación de esa crisálida y una mariposa adulta. Ya lo habíamos recordado, en ocho días la crisálida se transforma en mariposa. Pero es hora de pensar un poco. Analiza el siguiente fragmento y por favor, escribe siempre lo que piensas. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Me ayudas? Todos los animales no evolucionamos de la... de igual manera a lo largo de nuestra vida. Pudiendo tener un cambio muy distinto dependiendo de la especie a la que pertenezcamos. Por ello, algunos animales podemos ir creciendo sin tener un cambio radical en nuestra apariencia. Mientras que otros animales pueden cambiar totalmente o cada una de sus etapas. Siendo estos los que realizan la metamorfosis. Ahora responde. ¿Todos los animales cambiamos de la misma manera? Piénsalo. Los niños, las aves, los perritos, los gaticos... ¿Todos estamos cambiando de la misma forma? Piensa tu respuesta y anótala en el cuaderno. Ahora... En el audio nos enseñaron algo muy especial. ¿Cómo sabemos que una mariposa está lista para volar? Porque no solo vamos a movernos, tenemos que estirarnos, tenemos que poner atención. Y aquí es importante volver a escuchar nuestra historia. ¿Cómo sabemos que una mariposa ya está lista? Ahora... ¿Recuerdas todas esas imágenes de mariposas que te mostramos? Puedes hacer una más linda. Te reto. Dibuja una mariposa que no se parezca a ninguna de las que hayamos visto. Usa tu cuaderno para diseñar una hermosa mariposa. Oh, pero las mariposas necesitamos un lugar muy sano donde vivir. ¿Cuál de estos dos paisajes crees que es el más apropiado para que nazca y crezca una mariposa? Escógelo y píntalo en tu cuaderno. El paisaje rural o el paisaje urbano. ¿Cuál de los dos es el más apropiado para una mariposa? ¿Qué condiciones físicas necesito? Será el sol, las nubes, el aire, el viento, la gente, las plantas, los carros... ¿Qué necesito para crecer? ¡Ah! Y en estas ideas tan creativas, vamos a hacer ahora nuestra propia mariposa. Para empezar, haremos la mitad de este cuerpo. La mitad nos guiaremos por los cuadros que aparecen en la parte izquierda. Tú intenta dibujar del mismo tamaño en la parte que hace falta. Dibuja al otro lado de la figura las alitas de esta mariposa. Colórealas en partes iguales. Recorta papel de colores si quieres hacerla tan colorida como yo. Recorta formas internas y llena de creatividad tu dibujo. Bueno, pero sé que necesitas algunas ideas para diseñar tu propia mariposa. Aquí tenemos unas muy lindas de papel de colores, de papel reciclado o de tubos de papel de cartón. Puedes buscar en estas manualidades y en este otro link cómo hacerla paso a paso. Hoy revisamos las siguientes ayudas en internet. El cuento audible. El cuento audible. La historia del profesor de ciencias. Las formas de realizar una mariposa con rollitos de papel higiénico o papel de colores. Recuerda que todas estas actividades deben estar en compañía de un adulto. Para que encuentres las páginas indicadas y te faciliten los materiales que requieras. Soy la docente Zulma Delgado. ¿Pero sabes algo más? Aquí terminó nuestra clase de hoy, pero te voy a contar cómo empezó todo. Yo he estado en una cajita de alimentos. La limpiamos, la sacamos de la basura y utilizamos papel de colores. Luego empezamos a recortar, a armar esta forma maravillosa. Y así, paso a paso, fuimos construyendo una figura con nuestra creatividad. Papeles de colores, mucho pegante, cuidado con lo que recortamos, cuidado como lo pegamos y al final, un palito para que me dé la estructura y así poder tener un títere de mariposa. Finalmente, espero que te quede muy lindo tu trabajo. ¡Felicidades amigo! ¡Buen trabajo en casa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!